No es lo mismo el sede Magali, de Beto, o de Amor y Fuego, que una sede fiscal. Porque si no, cualquiera puede tomar la voz de Chekly Soria, súper fiscal, o de César San Martín, o de Elvia Barrios, o de quien sea, y decir, ah, yo le di. Espérate un momentito. ¿En qué circunstancias le diste? ¿Cómo le diste? ¿Cómo pruebas eso? Y voy a poner un ejemplo absolutamente contundente. También se dice que en el programa de Beto Ortiz hay en Bermelada, y que hay plata de por medio en varios reportajes. Y que hay gente de su staff que cobra. Se dice, ah, se dice. ¿Se dice? Lo dice él. Hace cuatro días, dijo esto en televisión, pero intentó el Perú. Que lo habían llamado estudios de abogados, a él, a él, diciéndole que en su programa hay billete de ida y vuelta. Mermelada, pues. Seria. Y él, indignado, dice, llamen a tal número y dígame a mí. ¿Quién de mi... que está o ya no está? Por ejemplo, Tazaico, por ejemplo, Claudia Toro, que ya no están. Podrían haber cobrado por algún tipo de reportaje utilizando mi pulcro nombre. Y mándenme las pruebas, dice, ah, pero pruebas. Lo dice Ortiz. Lo que pasa es que la gente no ha cavilado en la gravedad de sus interrogantes. ¿Cómo que le dan a él? Y yo los despedezco acá públicamente. Yo me encargo porque habrían utilizado mi nombre. ¿Jara ha utilizado su nombre también? ¿Tazaico? Jara no era del staff, o sí. Mucho cuidado. Que pueden haber más chibolines, ¿sá? Vean lo que él dice de su propio programa. Yo quería ahora hacer un alto en la información para contar algo que es bastante desagradable, pero también bastante oportuno. Esta investigación, que como todas las que hacemos en este programa nos granjean más enemigos que amigos, ha servido no solamente para contribuir a la profilaxis del Estado. La corrupción también está en el periodismo. Y eso, quienes estamos aquí, lo sabemos perfectamente. ¿Por qué toco este tema? Porque a raíz de este destape, varios abogados de estudios importantes se han comunicado conmigo para decirme que era una especie de secreto a voces entre determinados abogados más o menos turbios y más o menos oscuros que en este programa se cobraba para mencionar o dejar de mencionar a determinados personajes polémicos, para bajarle el tono a determinadas notas, para sacar del escenario a determinado personaje. Y aquí sí quiero ser sumamente drástico y firme. En este programa nosotros le hacemos periodismo como en los viejos tiempos. Hacemos periodismo limpio. Investigamos, trabajamos y a fin de mes cobramos nuestro sueldo que nos lo paga el canal. Y a nadie más, nadie le paga nada. Pero como he estado escuchando una serie de historias sobre periodistas que trabajan acá, que han trabajado acá, que están en el canal o que son amigos míos y que usan mi nombre para hacer mermelada, ahí sí, ahí sí que me molesto. Ahí sí que quiero saber con nombre y apellido, con fecha y hora, con audio, con video, con foto, de quiénes se trata. Así que todos los que están viendo este programa y alguna vez han recibido a un periodista que haya llegado en nombre de Beto Ortiz, en nombre de Beto Saber, en nombre de Willax, a cobrar por una información, a cobrar por una entrevista, a cobrar por una asesoría, por un media training, por suavizar un reportaje, por sacar a un personaje, porque se le vea menos feo o porque no se le vea en un informe. Quiero saber quiénes son. Quiero saberlo y no importa si trabajan o ya no trabajan aquí. Si ustedes alguna vez han recibido a una persona que ha venido en nombre de Beto Ortiz, en nombre de este programa, a tratar de lucrar con el prestigio que nosotros hemos ganado a lo largo de 35 años, quiero saber su nombre. Y mejor si tienen una foto, y mejor si tienen un audio, o un WhatsApp, o un chat, o un video. Yo seré el más feliz de poner esa información en pantalla porque a mí nadie me va a agarrar de pretexto para la mermelada. En este programa lo decimos y lo repetimos siempre porque tenemos la cara limpia. Acá no nos da vergüenza decir que aborrecemos la mermelada y la combatimos. Así que si usted conoce un mermelero, denúncielo. Y yo lo voy a hacer público acá, no importa si trabaja en el canal, no importa si es mi amigo, o fue mi amigo, o si trabajó conmigo, me importa un pepino. Está claro que no tenemos el mismo significado de la palabra aquí, que hay que ponerle significado a la palabra. ¿Qué cosa es prestigio? ¿Qué cosa es trayectoria? Para comenzar, Claudia Torre ha dicho claramente que Ortiz de que Ortiz le envió a su casa a Fernandini para que le haya una lavada de cara. Ya lo dijo. Ya lo di a fecha, ahora. No era que Ortiz lo dijo. Acá va a venir Fernandini, si hay alguien que le va a dar una entrevista, va a ser a mí. Bueno, nunca fue. Sin embargo, le mandó, según Claudia Toro, que también tiene prestigio, que ha trabajado ahí y que supuestamente era su amiga, que le mandan a Fernandini para que le limpie la cara, que habla dos horas con Fernandini. Le dice, yo no te voy a limpiar la cara, hermano. Hasta acá llegaste. ¿Por qué Beto no hizo él mismo ese reportaje? Utilizó su programa para ayudar a Fernandini. Está clarísimo que lo hizo, ¿no? Absolutamente claro. Siendo un delincuente, en barulito a Fernandini. Confeso. Confesión sincera. Y Fernandini tiene que ir. Pero lo han sacado. Qué raro cómo lo sacan, ¿no? No habrá habido un cambio de monedas ahí o de favores para que salga Fernandini. Sin ninguna razón de ser. Tampoco tenía trabajo, tampoco tenía... No tenía trabajo, pues se había quedado sin trabajo. Clase marinera. Si le van a embargarlo... Hay una serie de cosas más raras. Yo nunca había visto esto, ¿no? De un propio director de un programa que diga, pásenme la voz de los mermeleros que trabajan o han trabajado acá. En ese orden de cosas la señora Elizabeth Peralta también puede decir, utilizó mi nombre, Chibolín. Beto Ortiz, por dar un ejemplo, es Pinky Friend, y eso no lo dice, de Elizabeth el Águila, la señora de Migraciones, Roxana el Águila. No una vez, varias veces en casa de ella y le ha pedido un montón de favores. La señora es corrupta por haberle hecho favores a Ortiz, a Alberto Ortiz y Pajuelo, que dice que tiene un prestigio. Habrá que ver qué considera él que es tener prestigio en su trayectoria presuntamente impoluta según él. Yo nunca he visto eso. Que alguien diga, llámeme para denunciar la mermelada del sitio donde yo trabajo y que yo dirijo. Y él también dice que son tres gatos. Entonces, como no sabe lo que hacen tres gatos, no se da cuenta de lo que sale en su pantalla. Es raro, ¿no? Por eso le digo, cuando dice, dame pruebas, pruebas, día, fecha, video, igualito lo va a decir Elizabeth Peralta, dame pruebas de lo que dice los yuchos o mi ley sea cierto. Basta con que Chibulín lo niegue, ¿no es cierto? Lo niega, lo niega la fiscal que ya lo negó y Chibulín se tiene que ir a su casa y la fiscal la tienen que reponer. Porque lo que le han hecho a Patricia Benavides por encargo, ¿no es cierto? Es rarísimo, ¿no? Porque dice que me dijeron en seis días suspender a una fiscal de la nación quién se benefició quién termina siendo libre por Kea raro, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las hijas del surtado en Estados Unidos? Él dice que no le mandaba tanta plata a las hijas que la verdad no tienen tanta plata y que sus departamentos donde vive son alquiladitos no son gran cosa los depas que toda su ropa es bamba así ha dicho bamba ropa bamba todo bamba las carteras bamba en Estados Unidos hay un montón de ropa bamba el hecho es que las dos hijas de Andrés Hurtado son americanas y por este escandalete les pueden quitar la residencia o la pueden expulsar de Estados Unidos y seguramente extraída todo ese drama eso ya no es drama para el pata en la vida de las farándules realidad pues sus hijas si las quieren pero en fin el día de la detención de Chibolín Quique por favor grábate esto grábate esta parte el día de la detención de Chibolín yo estaba en el programa estaba con Hugo Guerra y estaba con otro abogado más el doctor Amoretti que se ha sido decano del colegio de abogados una persona bastante seria y las postrimerías del programa detienen a Andrés Hurtado estando Julio Rodríguez su abogado en el momento dando una una entrevista con Tate Alemán en Panamericana en televisión estaba en vivo y paca él evidente sale pieza en polvorosa dirigirse a locales donde estaban deteniendo a su cliente al cual no ha abandonado sino que Andrés ha dejado o sea Andrés ha preferido que lo defienda el abogado de oficio dicho se pase ya lo llamó para que regrese pero ya ese es parte de su desgracia se peló en vez de tener a Julio Rodríguez que es un abogado estructurado que conoce de estos temas prefirió al abogado de oficio y se peló pero ese es otro tema estando yo ahí pasa esto de acá y qué cosa pasa detienen yo prácticamente para darle el paso a la chica de Crónico de Impacto digo le digo a Martín Arredondo que vaya viendo porque porque la clínica esta estaba cerquísima a Willax para ser más claro a siete minutos en carro cerquísima a Willax entonces Willax está a la altura de Rosa Toro con Javier Prado entonces en ese momento tanto Fabricio Escajadio como yo enrumbamos a nuestra casa a lo natural termina el programa yo me voy a mi casa porque yo me levanto para venir al día siguiente todos los días a las cinco de la mañana duermo poco y no tengo nada que hacer después de los programas como es obvio lo propio Fabricio Escajadio que padre y familia se va a su casa sin embargo recibo una llamada a mi a mi WhatsApp porque nosotros estamos atrás de una investigación que es largamente más importante que la de Chivolina largamente más importante que la de Chivolina pero estamos atrás de eso hace días 10 días y bien y bien y no venía y supuestamente nos iban a mandar los documentos a la puerta del canal y yo le decía a Fabricio atento con lo que llega atento con lo que llega atento con lo que llega porque a nosotros nos lleva un montón de papeles buenos, malos, regular atento con lo que llega y no llegaba sin embargo recibo una llamada a mi WhatsApp y nos dice vayan a la clínica que es clínica la clínica pues y yo Fabricio tenemos que ir a la clínica que clínica donde está Chivolina es la única clínica que se me ocurre vamos yo agarro mi carro mi cambio de saco miren ustedes la cantidad de fotos y temas que han estado circulando y yo voy pero yo no tenía nada que ver ni con Chivolina ni con Julio Rodríguez yo no he entrado a preguntarlo yo simplemente estaba esperando porque me habían citado ahí y está al frente mío mi productor sin cámara yo no estaba reportando nada no me importa el caso Chivolín yo he visto varios como estos casos y Chivolín ha estado haciendo lo que ha hecho Fabricio Fernandini por dar un ejemplo que se fue preso por este tipo de cosas corrupción tráfico de influencias de un presidente de un jefe de gabinete de asesores de un ministro que esté en la cana o sea el caso de nada más y nada menos que Salatiel Marrufo es 50 veces más importante que el de 50 y 100 veces más importante que el de Chivolín había cuenta que como consecuencia de eso cae un gobierno o sea el caso de Chivolín yo lo miro digo si es un escándalo falta esto 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 ese caso ese caso que tuve yo y no los demás que vamos a hacer hace que caiga un gobierno y que se vaya a la cana Fernandini que pena pues delinquió es un delincuente y precisamente mi productor es el que lo llama el Dean Fausto de la caída de Castillo y que hacía entonces comienza a lucubrar pues Ortiz que yo he ido ahí yo no he ido a mí me vale cebo Chivolín yo he ido yo mismo me he tomado una foto avisándole a mis hijas oye estoy acá por si acaso porque yo sé que las chiquitas se quedan despiertas hasta tarde no por mí sino por el teléfono ya póngase a dormir que voy a regresar más tarde el Cajadillo hace lo mismo con su señora y a mí todo el mundo me ha visto ahí yo no he ido de incógnito y yo no voy de figurete y Beto yo soy famoso de repente te duele que seas más famoso que tú no me importa si soy más famoso que tú yo no necesito cámaras yo no voy a eventos no necesito estar donde revente el cohete eso a mí no me importa la televisión no es mi mundo absoluto tengo amigos familia hobbies no es ahí yo simplemente voy y espero Fabricio le avisa a su señora estamos ahí espérale algo va a pasar no se han citado acá se me acercará alguien alguien me dirá y yo me tengo que recibir otra llamada y me dicen ya está está en tu carro en mi carro mi carro estaba cuadrado al frente de la clínica como era obvio todo el mundo estaba mirando pasaban parroquianos pasaban señoras una señora con su perro su chihuahua bajó se tomó foto conmigo yo mismo porque yo como era obvio no estaba haciendo nada pues con chibolín no teníamos reportaje porque mi programa ya no estaba al aire al día siguiente tampoco porque me iba a nutrir de todo lo que pasaba y me dejan esto esto es lo que yo he estado esperando hace días de días y días esto de acá es una recontrabomba recontrabomba no más o menos bomba ya en donde está metida gente muy grande y muy poderosa muchísimo más poderosa que la fiscal esta Elizabeth y que chibolín que la señora del águila que es tan amiga de Beto Ortiz que no la aclara eso elisa del aire su pinky le echó muchos favores ojalá que la señora no termine metida en un tema de corrupción por haber ayudado a Beto y lo ha ayudado poquito un montón eso si no lo dice ahí si no tiene memoria el hecho es que esto de acá llega yo entro estaba en el parabris en mi carro entro me voy a mi casa y comienzo a leer muchísimo más grande que cualquier cosa lo van a ver el lunes pero la clínica famosa a que va chibolín 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 va a hacerse una circuncisión eso yo lo supe porque yo conversé con Julio con Julio Rodríguez Julio Rodríguez es amigo mío y yo no voy a ser tan gil de ponerme a esperar Julio Rodríguez hasta la una y media de la mañana porque tengo que dormir hablo con él cuando quiero normalmente cuando quiero hablar con él vamos al mismo club el jueves cual me siento y converso y ya está no voy a ir a buscar a Julio Rodríguez a la once y media de la noche a la intemperie para que yo me refrie como poder esperar a chibolín para que me diga dame tal cosa yo no tengo ningún tipo de relación con chibolín Beto Ortiz es pinky de chibolín y Mauricio Fernandini chibolín se jacta de ser más amigo de Mauricio y haber tenido una mejor solución que la que ha tenido que la que ha tenido Ortiz y sus compiches el hecho es que el rey de las circuncisiones en el Perú parece que es Humberto Jara Humberto Jara gran operador mediático o no no es una carpeta fiscal Jara por haber recibido 20 mil dólares de la señora Mirta González y el señor Castillo el abogado no está en la cana Beto Ortiz porque nunca menciona Jara no será que Jara es uno de los que ha cobrado por utilizar su programa y que ahora Beto se cure en salud no ha dicho que denuncien a los amigos de Jara Jara tu amigo Ortiz está en una carpeta fiscal habiendo recibido 20 parece que ha recibido más e iba a tu programa no es cierto estacionado en Willax a ser de comentarista de la señora este adverso ciertamente la Patricia Benavides te dijo que él era el asesor mediático de Cooperativa Pacífico te dijo que él tenía vínculos con la República te contó o no te contó tu amigo tu pinky Jara al cual nadie menciona en la prensa quien es el rey de las circuncisiones en el Perú Jara o Gorriti tiene que ver con una gran circuncisión en el Perú no era que Gorriti se entera todo porque no habla del caso Chibolín Gorriti Jara porque que tanto sabe está oculto ya van a ver el lunes que tiene que ver Gorriti con esto esto es algo realmente importante mucho más importante que el caso Chibolín mucho más importante que el caso Chibolín claro no habrá ni Pandior ni Guachafería no es cierto Luis Butón y todo este tema farandulero pero van a ver combaterse en la noche del día lunes esto está miren todo lo que hay por leer es complejo yo si le pregunto abogados de verdad yo no me pongo a poner papelitos en la pared y hago la finta que trabajo no es cierto hay gente que le duele no es cierto cuando alguien tiene una primicia yo vivo con esa a mí no me interesa esta cuestión yo no soy un tipo de farándula a mí no me interesa nunca me interesó sentarme donde Chibolín por dar un ejemplo y me he invitado un montón de veces no me llama la atención ustedes me ven a mí dando entrevistas y tal la próxima semana he dicho se pasó voy a dar una entrevista de fútbol con Roberto Martínez que habló en su post a mí me llaman del foco me han llamado un montón de canales para que entrevistas no doy entrevistas no me interesa yo no voy a eventos ustedes han visto alguna vez una foto de Philip Butters en una embajada una vez fue una embajada porque hablaba huevo duro una vez porque me aduvo huevo duro yo no voy a embajadas no voy a fiestas de empresas yo me pago mis viajes yo me pago mis almuerzos no voy a almuerzos corporativos no necesito figurar si tengo pues horas de horas de televisión hace años y el dueño de esta empresa soy yo ¿para qué voy a figurar? entonces el programa de lunes va a ser hiper importante para el mundo caviar para lo que ha pasado del Perú en los últimos años y como tiene que comenzar a cambiar al revés no se pierdan el día lunes combates por huevo para el IQ es genética ambiente y motivación yo no he ido ahí a pararme que me vea todo el mundo de rojo para hacer algo pues que tenga que ver con chivolín pues solamente la gente yo soy una persona pensante estaba con escajadillo le dije tú vas y vengo yo tú y yo nos tienen que ver porque esta gente sabe ¿por qué me citan ahí? porque había un escandalete no querían ir al canal porque yo me iba a ganar con el pase porque hay una alerta de quién puede dejar o no dejar cosas me han citado ahí para otra cosa para esto esto lo han dejado ahí el parabriso en mi carro así dirigido al equipo de investigación del programa combater yo por si acaso le he puesto lo del lo del Liverpool y un euro calón porque claro en la batahola nadie iba a mirar mi carro pues si todo el mundo estaba mirando la gente pasaba y miraba a ver si salía o no salía chivolín todos estaban atentos a ver si salía o no salía chivolín yo estaba mirando para otro lado yo volteaba y le decía escajadillo esa rubia que está ahí esa con su mamá que está ahí la señora con el perro bajaba gente y yo le decía escajadillo yo volteaba y yo miraba para el otro lado y así sapea ándate para allá mira para allá que hacíamos ahí yo estaba de sapo mirando para el otro lado no esperando a Julio Rodríguez reitero Julio Rodríguez y yo somos socios de un club como él debe ser socio de varios y yo también y yo me puedo juntar con él donde se me da la gana no voy a estar a las 11 de la noche de muerte frío cuando me tengo que levantar al otro día a las 5 de la mañana y esto es lo que me han dado esto es lo que me han dado mucho más importante que me van a dar un teléfono que Chibolín que Beto con esa fiebre que tiene que Julio Rodríguez y Filin que Samir el nuevo Samir ya está ya Chibolín ya tiene lo que tiene que hacer ya verá lo que tiene que hacer no me ha interesado no me llama la atención porque yo estaba atrás de esto de esto y otro casito más que tiene que ver también con Gorritia esto tiene que ver con Gorritia y con la caviarada pero vamos a poner esto van a hacer varias entregas la próxima semana porque es una cantidad de información que cuando se jale la pita se va a caer el Perú así de claro va a ser durísima esta cuestión durísima y estamos además de otro filón de Gorritia que es el sabio el gran periodista de investigación no se pierda combates por güey